Ministerio Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Moviendo, moviendo mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Ministerio Familia Belén Que gozo Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Este alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Moviendo, moviendo mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Muy dentro, muy dentro de mi corazón Por gozo Música Música Gracias por ver el video.